Quédate con tu cariño No me sirvió para nada Son las viejas que dejo Para ver quién las levanta Vete a gozarla con ganas Porque las ganas se acaban Quieres jugar al tenorio Pero te faltan agallas Eres gallo desplomado Sin espolones ni nada Conmigo tú ya no puedes Porque llamas de bajada Porque los años que tienes No te han servido de nada Ya no presumas que vales Porque tú no vales nada Te quedaste como el perro Ladrano pero de rabia ¡Ah! 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 Quieres jugar al Tenorio, pero te faltan a gallas Eres gallo desplomado, sin espolones ni nada Conmigo tú ya no puedes Porque ya vas de bajada Porque los daños que tienes No te han servido de nada Ya no presumas que vales Porque tú no vales nada Te quedaste como el perro Ladrán dos, pero de rabia ¡Ale, amordito! ¡Ale, muñeco! Salió